Atención, atención mi gente, porque este próximo 30 de julio se viene el Migue García, aspirante al Consejo del Municipio de Montería, más firme que la Mancha del Papoche. Se viene el Migue García, se viene Natalia López. Este próximo domingo 30 de julio, aquí en el Corregimiento de la Victoria, se vienen con toda la artillería, la aspirante a la Alcaldía, las pelucas, y el Migue García, aspirante al Consejo de Montería, más firme que la Mancha del Papoche. Mi gente, no se lo pueden perder este próximo domingo, aquí en el Corregimiento de la Victoria y sus alrededores. Y para los que no conocen al aspirante al Consejo, el Migue García, y lo vemos en pantalla con la doctora Natalia López, el Migue García, el futuro concejal del Municipio de Montería, el que no va a gestionar los proyectos de la mano de los futuros ediles, de los futuros líderes del Corregimiento de la Victoria y sus alrededores.